Hector Aguil García Alonso nació el 8 de diciembre de 1936. Empezó en el mundo del fútbol como jugador en la temporada 57-58 en el Ceares, para posteriormente pasar al Tremañes, donde terminaría su carrera como futbolista aficionado. En la temporada 76-77 se incorpora al Inmaculada Club de Fútbol como directivo, en el que desempeñó labores de delegado, utillero y encargado de las instalaciones hasta la 83-84. En las dos temporadas siguientes estuvo en el Patos, para posteriormente regresar al entonces llamado Coima, club en el que permaneció hasta la temporada 95-96. Paralelamente a todo esto, en el año 1979, y ya llovido desde entonces, empezó su andadura en la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, en la que comenzó como delegado de la selección juvenil, cargo que desempeñó durante 9 años. Desde ese momento, y hasta el año pasado, ha sido el encargado material de nuestras selecciones territoriales, o técnico en equipamiento, término con el que solíamos provocarle. También ha sido miembro de varias comisiones territoriales durante casi 20 años, y colaborador incansable en el mantenimiento día a día de los campos federativos de Roces Gijón. Por haber dedicado toda su vida al Fútbol Base y a la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, es merecedor, sin duda alguna, de la más importante distinción que puede otorgar directamente nuestra Junta Directiva, la Medalla de Plata al Mérito Deportivo. Medalla que se le impone como reconocimiento a su dilatada carrera en el Fútbol Base, así como su incansable y desinteresado trabajo a favor de esta Real Federación. Démosle un cariñoso y merecido aplauso a... Héctor ¡Suscríbete!